Yo creo que hoy si, episodio 5, here we go Ok, creo que estamos live, empezando No sé por qué empecé de una vez en re mayor Y a ver si la voz me va a alcanzar ahí para cantar aquí en re mayor Pero estamos aquí ya live Ya se van a comenzar a conectar algunos hermanos Solo déjenme ver Y ahí está Bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra quinta noche Y como siempre, para los que ya se están conectando Si me pueden confirmar el audio Si suena excelente, si suena bien Para irme live Esta vez no voy a estar live en Instagram Sino que voy a estar live en Facebook Vamos a probar ahora con la fanpage de Facebook A ver qué tal nos va ahí Y a ver Audio al 100 Vamos a estar probando unas cuantas cosas más aquí con el sonido Así que, primeramente Dios, todo va a salir bien ahora Ok, déjenme ir a darle live aquí 3, 2, 1 Y ahí está Creo que hoy sí estamos live también en Facebook Para que los hermanos que están en Facebook se nos puedan unir también A nosotros Y nada, como siempre, bienvenidos a una transmisión más Les desactivé los 60 segundos Yo no sé si lo puedo volver a activar Pero lo hice porque la vez pasada me dijeron que se tardaban un poco Cada vez que les preguntaba algo tenían que esperar 60 segundos Pero, por favor, sean un poco pacientes y respetuosos ahí en el chat también Con eso Así que nada, ya vamos a empezar Bienvenidos a una transmisión más en vivo Como siempre, estamos aquí buscando compartir con ustedes Hablar con ustedes un ratito Poder compartir un ratito aquí Hablando de alabanzas Tocando algunas alabanzas Y por supuesto, pues Aquellos que ya han estado en otras transmisiones Pues ya saben cuál es el procedimiento Tocamos unas alabanzas, platicamos un rato Pero al final, pues, tenemos un momento de administración Donde, pues, oramos también por las necesidades Y tenemos como un tiempo de adoración juntos ¿Verdad? Que es lo más importante Así que veo que hay hermanos acá en Facebook Es la primera vez que estoy en Facebook Live Y estar en YouTube también Así que les recuerdo que estoy en YouTube también Por ahora, me disculpo por el audio No he podido conectar las dos redes sociales Pero primeramente Dios pronto pueda tener las dos Para que ustedes escuchen mejor el piano Y el micrófono también Pero por ahora, pues, estamos así Saludos, bendiciones Lo que pasa es que me dijeron que cada vez que me acerco A saludar acá al teléfono Se escucha allá lejos, ahí el audio en YouTube Así que voy a tratar de... No sé si puedo mover el micrófono así Para poder hablar con ustedes ahí Pero no quiero arruinar el setup Que ya tengo listo aquí Así que nada, bienvenidos Ya vamos a comenzar Hay varios hermanos que me preguntan Que de dónde soy Y ya voy a estar contestando esas preguntas también Y todo eso Pero viendo tu video yo he aprendido a tocar piano Dice Gran León Bendiciones Gran León Bueno, es un gran privilegio poder servirles Como siempre Y así Alex Benítez dice Saludos, bendiciones desde California Y de una sola vez pregunto Para las dos redes sociales Mándenme ahí en el comentario La banderita de su país Para que yo pueda ver de qué país Me están sintonizando en esta noche Así que todos ahí Con la banderita de su país Para mandarle saludos A cada uno de ustedes Sé que hay de diferentes naciones Diferentes lugares Y si viven en Estados Unidos Pues pónganme la bandera de su país Y la bandera de Estados Unidos Así sé que Que están De los dos países Déjenme tomar un poquito de té Té de jengibre Té de jengibre Con taza grande Argentina Dicen por ahí Adrián Ramos ¿De qué país? No logro distinguir bien la bandera Perdón Creo que ya necesito lentes Pero No logro distinguir bien su bandera Si me puede decir Adrián Ramos ¿De qué país es? Diego López Desde Diego Lepe Desde Argentina Bendiciones hasta Argentina Perú Veo que está ahí Guatemala Bendiciones hasta Guatemala Y ahí también ustedes aquí En Facebook I'm sorry Creo que ya necesito lentes Me va a costar un poquito acercarme Por cierto Ya notaron ¿Quién está detrás de mí? Ah Bolivia Dice Ah bien Bendiciones hasta Bolivia Hermano Dios me lo bendiga Dice Guatemala Estados Unidos Honduras Y Estados Unidos Hermano Arlex Medina como siempre ahí Y Colombia presente también En esta noche México Bendiciones hasta México Dios me lo bendiga A todos mis hermanos mexicanos Mexicanos Colombianos Bienvenidos Peruanos Bolivianos Argentinos Chilenos Bienvenidos Hondureños También en esta noche Desde Houston Texas Estados Unidos El Salvador Una vez más ahí Ecuador Bendiciones hasta Ecuador Mis hermanos de Nicaragua Dios me lo bendiga Hasta Nicaragua Y así veo Venezuela También ahí Bendiciones hasta Venezuela Y la vez pasada Nos habían Estaba un hermano Que era Creo que nos había dicho Que estaba en Nueva Zelanda O Japón Algo así Un país Algo así Y Guatemala Ahí también presente Les iba a decir Ya notaron Quién está detrás de mí Ya vieron quién está detrás de mí Ahí Y está Miren Está hasta con la patita Extendida Está de lo más cómodo Yo no sé si aquellos Que me siguen Más de cerca Han visto las historias Que he puesto últimamente Pero para los que me están Viendo acá en YouTube Y quizás los que me están Viendo aquí en Facebook Los que me siguen En Instagram Saben que últimamente He estado poniendo Historias de De zorro Que cada vez que regreso En la tarde a la casa Se va a dormir En mis piernas Y siempre me gusta Tomarle una foto ahí Así que En mis historias Van a ver mucho a zorro Bendiciones Hasta más Guatemaltecos Mexicanos Panamá ¿Sí? José Iglesias Creo que es Panamá ¿Verdad? Panameños Puertoriqueños Bendiciones Más argentinos Por ahí Argentina Ya saben Argentina Los quiero mucho Y Alex Amaya Creo que es del Salvador También Así que nada Bienvenidos Vamos a ver Si calentamos Con una alabanza Esta alabanza Creo que No sé por qué Empecé de una sola vez En re mayor Ahorita que estaba aquí Tocando el piano Y antes de empezar A cantar Como siempre Me gusta decirles Que me vayan a disculpar De antemano Si no me da la voz O si me equivoco Bastante Aquellos que me han visto En otras transmisiones Saben que me equivoco mucho Así que desde ya Me disculpo Pero estamos en vivo ¿Ok? No he grabado Así que estamos En vivo y en directo Así que Puede pasar Así que voy a tratar De cantar esta alabanza Para ir calentando Y vamos a ver Qué tal me sale Aquí en re También recordarles Que voy a estar Tratando de grabar El audio Porque ya notaron He estado compartiendo En las redes sociales Algunas alabanzas Que he cantado En el en vivo Y han tenido Bastante aceptación A la gente Le ha gustado bastante Así que Pues vamos a tratar De hacer eso Y vamos a tratar De hacer algunos Tweaks aquí Con el audio También Mi hermano Arlex Me estaba dando Algunos tips Así que vamos a ver Qué tal nos sale ¿Ok? Para ir haciendo Un poquito de Enhance Un poquito la voz Aquí Me dicen Qué les parece ¿Ok? Voy a ver Si hago esto aquí Y ustedes me dicen Si les gusta A ver qué tal ¿Sí? ¿Escuchan el eco Por ahí Estamos probando Porque el audio Lo tengo ahora Con compresor Con ecualizador Y todo Y primeramente Dios que no se nos Crashé La computadora Que no se nos vaya A romper El programa Se ríe Arlex A ver Vamos a probar Quiero ver Si le puedo dar Aquí Grabar Para que vaya Quedando cada Alabanza Grabada Más o menos Ahí Tal vez No se vaya A arruinar La computadora Con eso Bien Vamos ¿Dónde está El Espíritu De Dios Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está El Espíritu De Dios? Ahí Siempre hay Libertad ¿Dónde está El Espíritu De Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está El Espíritu De Dios? Ahí Siempre Hay libertad Estaba probando ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Estaba bien Con el volumen? Si estaba bien Con el volumen Entonces hoy Si le doy Ya en serio Solo estaba probando Amén, amén Dice que Ok, hoy sí Hoy sí, vamos Y que me equivoqué También Lo que quería hacer Era esto En lugar del Re 7 Que ya se los voy A enseñar más tarde Pero sí Hoy sí, vamos Hoy sí, en serio A ver si no me equivoco ¿Dónde está El Espíritu De Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está El Espíritu De Dios? Ahí Siempre Hay libertad ¿Y dónde está El Espíritu De Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está El Espíritu De Dios? ¿Dónde está El Espíritu De Dios? ¿Dónde está Hay libertad? Una vez más ¿Y dónde está El Espíritu De Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está El Espíritu De Dios? El Espíritu Ahí Ahí Siempre hay libertad Voy ahí Siempre hay libertad Voy ahí Siempre hay libertad Y aquí Y aquí Esta noche Hay libertad Vaya Vaya manera Vaya manera Vaya manera de empezar Fue muy raro Porque Escuchar el eco Bueno Ustedes que están En Facebook No saben Pero si después Ven la transmisión En YouTube Se van a dar cuenta Que le puse Efecto De river Y un poco De delay Entonces Te ven raro Estar escuchando El eco En que nota Estaba en re mayor Ya les voy a explicar Lo que estaba pasando Y esta vez Aparte un poquito Más de agua caliente Porque la vez pasada De tanto estar hablando Me acabé el té Y después Estaba afligido Porque me iba a acabar el té Pero ya tengo Más agua caliente Por ahí Por cierto Mis hermanos de Argentina ¿Cuándo me van a mandar Un poquito de De ese té Que toman ustedes? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es lo que toman Los argentinos? Que ya siempre Lo he querido probar Y nunca lo he podido probar Please Si algún argentino Está en audiencia Que me pueda ayudar A conseguir O al menos decirme Dónde puedo conseguir Algunos me han dicho Les quiero mandar algo Pero no tengo Un P.O. Box todavía Pero el mate Sí, el mate El mate Siempre he querido Probar el mate Así que Si pueden En Instagram Los que me siguen En Instagram Si tengo argentinos Que me siguen En Instagram Mándenme un mensaje Por favor Y díganme ¿Cuál es el mejor mate? No sé De marcas O cómo conseguirlo O cómo prepararlo Pero please Y yo les garantizo Como si fuera político Les garantizo Que para el próximo En vivo Cuando ya logre Conseguir eso Voy a estar tomando mate Aquí en Miami Dice Ahorita que venga Compramos Dice Alex Medina Sí ¿Qué les parece? ¿Hacemos un Meet & Greg En Florida? Ya que voy a ver a Alex Hoy quiero hablar un poquito De Alex también Y de un proyecto Que estamos trabajando Hay un giveaway pendiente Hay un montón De proyectos pendientes Pero hoy vamos a estar Hablando un poquito De eso Pero nada Sí, quiero probar Un poquito el mate Bien, volviendo A la alabanza Si me desvío del tema Recuérdeme Volviendo a lo de la alabanza Esta alabanza Tiene un Re7 Que es agregarle un Do Entonces tengo un Re Y le agregamos un Do Y con eso nos vamos Deme un segundo Miren ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Tú quieres opinar algo? Ok, yo dije algo malo ¿Me equivoqué de nota o qué? Va a saltar Este es mi miedo Ok En cada En cada transmisión en vivo Ese es mi miedo Que vaya a saltar Y vaya a mover algo Y se vaya a perder la transmisión Yo ya lo conozco Yo ya lo conozco a Alex Cuando ya tiene ganas de saltar Y nada Pues aquí está el zorro Bueno, les decía Déjenme moverlo un poquito Para ahí Ok Ahí está Ahí está No perdí la toma Esperamos que se pueda dormir Un ratito por ahí Les decía que esta canción Es un Re7 Antes de ir a un Sol Pero A mí lo que me gusta hacer Y no solo en esta alabanza Dígame si le gustaría Un tutorial de esto Pero En lugar de un Re7 Me gusta hacer Un Do Con el bajo en La Y luego un Re Con el bajo en Fa sostenido Y eso me resuelve Al Sol Siento Personalmente me gusta más Como suena El Do sobre La Y luego Re sobre Fa sostenido Para caer a Sol Miren Así sería el Re7 Re7 Ahora utilizando El Do sobre La Y Re sobre Fa sostenido ¿Sí ven? A mí me gusta más De esa manera Pero Pues no sé Merengue Dice Merengue por favor Fíjense que Mucha gente me pregunta Sobre eso Pero No domino mucho El género Del merengue Sé las cosas Bien básicas No es que pueda Hacer mucho Es más Hasta me da pena Me da pena Con mis hermanos Dominicanos Porque yo no domino Mucho el merengue Entonces me da Mucha pena Con mis hermanos Porque yo sé Que ellos lo dominan Muy bien Entonces Me da hasta pena Tocarlo Pero Más o menos Más o menos Le hago un poquito ahí Pero Creo que ya Cantar y tocar Sobre esa base No creo que le haga Maybe porque estoy En un tono mayor Probamos uno menor Hasta me hago las octavas Hasta me hago las octavas Ya me estoy calentando Yo estoy calentando Los dedos Creo que cuando yo Los estaba calentando Ya me salía un poquito mejor Perdón Perdón No mucho me sale Dice Aunque sea lo básico Enséñalo Bueno Vamos a ver si hago un tutorial De algo básico Pero es que me da pena Me da pena Voy a ser bien sincero Ya que estoy hablando aquí Con ustedes En vivo A mí me da mucha pena Sus directores de alabanza En su iglesia Les han dicho Que no miren mis videos Me han contado historias Que sus directores de alabanza Le han dicho No, no miren sus videos Porque no sabe muy bien Y entonces me han dicho No, es que en mi iglesia Me dijeron que no toque Como lo hace usted Y entonces Desde ese entonces Ustedes se han fijado Yo trato de decirle Mis videos O sea, esto es como yo lo hago Pero yo solo Nada más les comparto Lo poquito que sé Pero eso no quiere decir Que ustedes vayan a querer Hacerlo siempre exactamente igual Así que cuidado con eso Porque ya me han contado eso Entonces me pongo a pensar Y me da pena Digo, pena si Alguien que sabe más O alguien que sabe bastante Va a ver mi video Y lo esté haciendo mal ¿Tienen directores de alabanza? It's by Gio ¿Me recuerda al meme? De la película de We are the Millards Cuando está el muchacho Yo sé que quizás No conozcan la película Pero han visto el meme Que está el con la cara extraña Y dice ¿A ustedes les pagaron? Entonces sí Me recuerda mucho a ese meme Bien Levanto mis manos Me dicen ahí Sí, ¿no? Sabía que era de esa película Buenísima esa película Hola, soy Ricardo Robles Gallados Y Dios te bendiga Saludos desde la ciudad Juárez Desde Ciudad Juárez México Tú tienes lo tuyo Mi hermano Dice Gran Ligo Bendiciones Gran Ligo Amén No, es un privilegio Servirle William Davía Dice Pues Yo aprendí mucho con usted Sí, esa es la cosa La intención Recuerden La intención De mis tutoriales Siempre ha sido Instruirlo De hecho Cuando la gente me pregunta De a qué me dedico Y qué es lo que hago Yo siempre Me he caracterizado Por decir Soy instructor musical No soy maestro No soy el profesor Porque personalmente Todo lo que aprendí Lo aprendí Yo solo Sin ir a ninguna escuela Entonces Y no soy graduado Para decir Oh, soy profesor De música ¿No? Entonces Siempre me he considerado Un instructor Y todo lo que les enseño Es de lo poco Que yo he aprendido Y voy aprendiendo Constantemente Dice Jorge Vega Dice Hermano Félix Para muchos Eres un ejemplo Y gran referente No, gloria a Dios De verdad Gloria a Dios Es un privilegio Servirle Cuando la gente Me dice que me conoce Me siento un poquito raro Pero Pero gloria a Dios Por eso La gloria sea para Dios Dice Brother ¿Cómo te puedo encontrar En Instagram? Félix Salazar Uno Así todo junto Félix Salazar Uno Es más No es mi intención Hacerme promoción Pero ya estoy cerca De los 12 mil Seguidores en Instagram Así que si quieren Colaborar A llegar al 12K En Instagram Vayan a Instagram Y me sigan Félix Salazar Uno Ah, como me hago promoción Joaquín No se preocupen También Más adelante Vamos a darle promoción A otras personas también Margaron Que es solo para mí ¿Y a qué le parece Si cantamos otra alabanza Para ya no Para calmarnos un poquito Con eso Levanto mis manos Lo que pasa es que Es de adoración Las de adoración Saben que me gusta Guardarlas un poquito Para el final William De Villa Cuán grande es él Sí, tal vez la cantamos ahora Pero me gusta guardarlas Un poco para el final ¿Qué tal si hacemos una ¿Qué les parece bueno Es alabar? Una clásica, ¿no? Quiero ver si me acuerdo De los acordes Sí, la conoce, ¿no? ¿La cantamos? Ustedes me dicen Miren que me agarro la espalda Porque a veces me agarro Un dolor de espalda Ya a los años Como que pesan un poquito Bueno, ¿qué les parece? Tocamos buenos alabar Mientras ustedes me dicen Ahí en YouTube Déjenme un segundito Quiero ver aquí en Facebook Porque veo que están comentando Y me da pena No saludarlos Déjenme un segundito Estamos en vivo, ¿no? Entonces, ni modo Y les voy a dejar el pad De fondo Para que no haya silencio Y denme un segundito A ver I'm sorry Yolanzo Dice, bueno Sí, varios aquí Saludos Hermanitos de Tabasco, México Bendiciones Voy a mover el mic Para que puedan oír ahí Es que estoy saludando A las personas aquí en Facebook I'm sorry De Julio Melgar Creo en Ti De veras Díganme Con Arlex Estábamos hablando El otro día ¿Qué onda es con Creo en Ti? Creo en Ti Le gusta mucho a la gente La piden bastante Y gloria a Dios Los que me siguen Bastante Que me han seguido Por muchos años Ya conocen mi historia Con la alabanza De Creo en Ti Así que es muy especial Y así Isaías Saludos Desde Ecuador Bendiciones Y ahí está Saludos Aprovechan Miren que aquí en Facebook Empezaron a aprovechar A mandar saludos Desde que me acerqué Ahí en la cámara Bueno Démosle ¿Cuál les dije? ¿Cuál iba a cantar? Ya no me acuerdo En Sol ¿Cuál era? Renueva mi versión bachata No sé tocar bachata Espechío Eso sí te la debo La cosecha está lista ¿Cómo era? ¿Sí? Sí, es esa, ¿no? Yo toco esta alabanza bien Ah Es alabar a Jehová Buenos alabar Buenos alabar Déjenme hacer buenos alabar Y luego hablamos de esto ¿Ok? Si me salgo del tema Me recuerdan ¿Ok? Vamos a ver si Activo ahí Eso Ustedes que están en Facebook No logran detectar eso Pero Estamos aquí probando Ok Vamos a quitar un poquito El ¿Cómo era? El pad Bueno Démosle buenos alabar Y luego hablamos un poquito más ahí Bueno es alabar Señor En nombre darte gloria Honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder ¿Por qué grande eres tú? Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Grande es tu gloria Bueno es alabar Tu nombre darte gloria Un rayo honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Ya está, ya está Ok Siempre Ahí está ¿Qué les iba a decir? Ya notaron Ya notaron que cuando estoy a veces así live O estoy tocando así live A veces trato Se me antoja como improvisar un poco Y ya he pasado algunas vergüenzas Por andar improvisando Cuando no tengo que improvisar Por ejemplo Aquí estaba improvisando Voy a mostrar la parte donde estaba improvisando Estaba haciendo Porque grande eres tú Grandes son tus obras Eso quería hacer Pero me dio miedo hacerla Entonces Por eso me regresé Creo que con el tiempo Uno va aprendiendo No sé si les ha pasado a ustedes Cuando están tocando Pero con el tiempo van aprendiendo A calcularse Más o menos Qué tanto pueden Por ahí más o menos Arriesgarse A hacer una nota O un arreglo No sé si hay bateristas ¿Hay alguien que toque batería? Por aquí Que me puede entender De lo que estoy hablando En la batería A veces uno trata De hacer un Un feel Un arreglo Y a veces No lo has practicado Y como que en el momento Dices Ah creo que me animo a hacerlo Y ya me ha pasado Que a veces he hecho Un feel en la batería Que no estaba planeado No lo había practicado Y a veces me sale Y cuando me sale Digo Oh me salió Y hay veces que no Así que no La cosecha Me dice William Sí Me recordaron La manera en la que yo toco Esta alabanza Yo no le doy No le doy el toque Estilo salsa Que normalmente Este canto tiene Solo que yo hago Es que le doy Como un rock beat Que ahorita lo voy a mostrar Le doy como un rock Creo que toda la alabanza La mantengo en rock Y le doy otros acordes También Esto es lo que hago Con la cosecha Toco como Toda la canción La mantengo en rock beat No hago ningún Ni siquiera disco Ni cumbia beat Ni nada de eso La toco como en estilo Rock beat Y lo que hago Después en el coro Es que agrego Una cromática ¿Qué es una cromática? Por ejemplo De la Hasta llegar al fa Entonces hago Y será Quien a la tierra De su gloria Se cubrirá Como las aves Cubren a mar Y será Quien a la tierra De su gloria Se cubrirá Como las aves Cubren a mar Y lo que lento otra vez Más o menos Dice Acepta de Barak Dice Frank Blocks Ya les dije un poquito Lo del chat Se llama Acepta Dice Acepta de Barak No la conozco Te la debo Pero déjenme Recuérdame Mándenme un mensaje En Instagram Ya hoy estoy un poquito Más activo en Instagram Así que No Mándenme un mensaje Ahí Y díganme Ahí Para que le escuche O mándenme el video Por ejemplo Me pueden mandar el enlace Mándenme el enlace Ahí en Instagram I mean Si Para la próxima La puedo tener Pero Si ahorita no creo ¿Le gustaría que un en vivo Le sacara los acordes Una canción así Escuchándola El tema ya del copyright Ya está demasiado pasado Ya les conté Que cada transmisión en vivo Que hago de estas Me llegan De todas las alabanzas Que he tocado Un montón de correos Con los copyright Los derechos de autor De todas las alabanzas Así que Primeramente Dios no le afecte al canal Pero Ya ni modo Una adoración No sé si Te la sepas Dice Dios Poderoso ¿Quién la canta? Dios Poderoso ¿Saben que a veces también Yo soy bastante De la vieja De la vieja escuela Dios está aquí Es como una llama Que quema ¿Saben que? Con el hermano Arlex Hablábamos el otro día De que Hay veces Que aparecen Unas Unas peticiones Bien raras Y no sabemos Me dice que hasta Él se queda ¿Y esa quién la canta? Dice Podría tocar Tengo sed De Omar Vargas Él me levantará Él me levantará Sí, esa tal vez La tengo que cambiar El tono Creo que la canta Una mujer Si la canta Una mujer Le voy a tener Que cambiar el tono Puedes tocar Ya no soy esclavo Sí, sería una buena Qué excelente sugerencia Ya no soy esclavo Me gozaré De Marcos Te doy gloria Te doy gloria Ya la tocamos En las últimas transmisiones Sumérgeme Otra Sí, buena Sumérgeme También Sí, tal vez la cantamos Al final Juan Grande Es él también La de Coritos Coritos hice la vez pasada No tengo mucho repertorio En los Coritos Siempre canto los mismos Siempre canto los mismos No sé por qué Dice Dios te bendiga Un día Mañana tengo ensayo En mi iglesia Dice Y pues mi líder Nos encargó Que vayamos viendo Los arreglos Y las notas Y porfa Puedes tocarla En la nota de Si menor ¿Cuál? Daniel del Río ¿Habías comentado antes? Daniel del Río Daniel del Río Daniel del Río No te encuentro En Si menor O la escala de Si menor Por cierto Ya le subí todas las escalas ¿Eh? Oh, eres todopoderoso No En Si menor En Si menor La clave Aprenderse la escala Siempre lo he dicho El intro realmente De esta alabanza Es bien sencillo Es Si Re Bueno Si Re Y Mi Si Re Mi En esas notas En Fa sostenido Ok Si Re Mi Y Fa sostenido Que bien Está en el mismo Si menor Solo están agregando ahí El Mi Es lo mismo dos veces No, en la mano izquierda Si tienen bajista No se preocupen por la mano izquierda ¿No? Pero si no hay bajista Pueden tener El Power Chord Si y Fa sostenido Y ya está La secuencia de esta alabanza Es súper fácil Si menor Luego Sol Luego Re Y luego La Única razón De mi abrazo Y luego la canción hace Subimos Y nos vamos a A Do sostenido menor Es más ¿La tocamos? ¿Qué les parece? ¿Tocamos Era Estadopoderoso? Ya días que no la cantamos Ay, Zorro Cada vez que veo Que Zorro se levanta Me pone nervioso ¿Qué pasa, Zorro? Ustedes no lo están viendo Pero aquí está Viéndome Déjenme un segundo A ver si lo puedo Poderoso Dios ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Sí! Toquemos Poderoso Dios Al que está Sentado ¡Sí! Vamos a tocar Esa alabanza Solo déjenme un segundo Que Zorro Déjenme moverlo Un poquito A veces me toca Forzarlo a acostarse ¿Saben qué hago? ¿Qué está moviendo todo? ¿Saben qué hago? Le agarro las patitas Lo jalo Y lo acuesto Entonces cuando lo acuesto Como él queda Viendo así para arriba Se levanta Como diciéndome No, no quiero estar acostado Y se vuelve a parar Y no le importa Y dice No No quiero estar acostado Ven y llena esta casa Sí Sí, tal vez la cantamos también El brillo de tus ojos De Jesús Daniel Romero Está en sí menor, creo Siempre la he querido tocar Y nunca Por alguna razón Nunca lo hago Ok Me dijeron ¿Eres Todopoderoso? ¿La tocamos? Con el ascenso A dos sostenido menor Bendiciones Hay 67 personas Aquí en 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 Facebook Bendiciones I'm sorry Estoy en las dos plataformas Pero Primeramente Dios pronto Vamos a A conectar las dos Para que No estén separados Como saqueo se llama Sí, me han pedido mucho Como saqueo Pero no la tengo lista My God Cuántas alabanzas Vamos Todopoderoso Entonces Solo Que zorro se me acomode ¿Cuánto llevamos? ¿Alguien sabe cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo? Aquí puedo ver Tenemos tiempo El Señor es mi Rey No es mala idea El Señor es mi Rey Do menor Estoy tratando de acordarme Estoy tratando de acordarme No es mala idea No es mala idea El Señor es mi Rey No es mala idea No es mala idea No es mala idea No es mala idea El åd Ahí está el do menor Ustedes me ponen Me ponen en el spa Aquí porque Hay cantos que no los he preparado Y estoy aquí inventando Pero más o menos sé que está ahí Do menor, si bemol Señora mi re Mi to Señora es mi luz Mi re El que me hace Vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los Cielos Ok Tal vez se la pueda tocar Sin hacer el intro Solo por favor Déjenme un segundo aquí con zorro Que me tiene súper nervioso Ya, por favor Por favor Por favor Ok Good boy Ahí vas Quédate ahí, ok Está dándose un baño ahí Ok A ver El señor es mi rey, ¿no? Si lo mantengo con el disco beat Me voy a arriesgar Es más, ni la voy a grabar Porque no sé si me va a salir Este zorro me tiene súper nervioso Sí lo voy a dar aquí Pero Ok Vamos a ver si nos sale El señor es mi rey, mi todo El señor es mi luz, mi rey El señor es mi rey, mi todo El señor es mi rey, mi todo Mi rey, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos Está por ahí, está por ahí Es que intenté darle el final Y me salió Me fui para atrás en la bemol Y Y por alguna razón no me quedó al final Y así Bueno Pues ya está Quizá nos vamos a ir preparando ya para Para la administración y todo, ¿no? Un pedacito de sumérgeme No, a lo mejor la cantamos A ver Vamos a ver Les voy a mostrar más en el proceso, ¿ok? Y de una sola vez para que vayamos aprendiendo todos Me están pidiendo Ya no soy esclavo Sumérgeme Poderoso Dios Levanto mis manos, creo Estaban pidiendo ahí al principio De adoración Estoy contándoles de adoración Cuán grande es él Entonces Normalmente Al menos en lo personal Voy pensando en qué nota Van a estar los cantos Para irlos más o menos acomodando No solo por la nota Sino también Por lo que cada canto Dice Entonces Normalmente procuro Irlos poniendo cerca Que hagan sentido Un canto después del otro ¿No? Entonces, por ejemplo Cuán grande es él Quedaría perfecto a la par De Poderoso Dios Por ejemplo Pero, por ejemplo Sumérgeme Quedaría con Levanto mis manos tal vez O renuévame Si ven a lo que me refiero No voy tratando de ver Cómo encajarían Los cantos A veces funciona Y a veces no Así que eso Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Dice William Davila Davila Davila? No sé si lo dije bien Hermanos que están en el chat Díganme si Quieren que le vuelva a activar Lo de los 60 segundos Para comentar O están bien así ¿Qué pasa? Es que muchos comentan Muy seguido Y no queda espacio Para otras personas Entonces Eso De tal manera me amó My God Hoy sí me han pedido Bastantes alabanzas Muy bonitas De tal manera Me Amó Sol El precio Quiero de su grande amor Pero toda mi alma Quiero dar Por su amor Sí, más o menos ahí En Do mayor A ver Déjenme ver Déjenme ver ¿Qué puedo hacer aquí? Time's up, ¿no? Yo no sé Si eso lo tuve que ver Si lo puedo No creo que lo pueda cambiar ahora Pero ¿Puedo editar? A ver Tengo miedo Tengo miedo Voy a Voy a activarlo ¿Ok? Pero tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que Se vaya a cortar La transmisión Lo vamos a activar Y le voy a dar Guardar Y Ojalá Que No se vaya a perder Nada ¿Ok? Público Transmisiones en vivo ¿Ok? Tengo miedo Vamos a ver Ya le di guardar ¿Ok? ¿No se cortó? ¿Seguimos aquí? ¿Verdad? A ver Esto me va a usar Ok ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Oh, Dios mío! Es que siempre me da miedo Que se vaya a cortar Siempre me ha dado miedo Que voy a tocar un botón Que no tengo que tocar Y se vaya a cortar Bueno, ¿funcionó? Bien, 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 bien Lo hicimos Good job Ok Una vez pasó que no tenía audio Y ya tenía como un minuto Hablando yo solo Y no se oía nada Y no había visto los comentarios Hasta que vi que decían No se oye nada No se oye nada Y nada Me tocó pararme Y volver a conectar todo Y nada Creo en ti Sí, una hermana Una, una Una hermana Iba a decir Una hermosa alabanza Una hermana Muy hermosa Ay, señor Por decir Una hermosa alabanza Debo decir Una hermana Muy hermosa Ok Está bien Una hermana muy hermosa La sierva A ver Oh my guys Qué bonito Qué bonito Tener cosas A ver Cuántos se están gozando En esta transmisión Te pasas Dice No, de verdad En serio Quería decir Una hermosa alabanza Pero Nada A ver Déjenme servir Un poquito de agua Y ya nos vamos preparando Y sí Para entrar al momento De alabanza Que es lo que creo Que muchos han bienvenido Se satura mucho Dice Sí No, I'm sorry No hay mucho Que podamos hacer La niña de tus ojos Sí Qué buena sugerencia Qué buena sugerencia Sabes que yo tengo Un problema Con la niña de tus ojos Que Deme un segundo Vieron que este termo Tiene el agua Súper caliente Pero lo hice Porque la vez pasada Me quedé sin Sin té Y después No hallaba Ni cómo hacer Hoy sí La niña de tus ojos Waymaker La tocamos en la transmisión pasada Pero tal vez la podemos tocar otra vez ahora Sí, ahí está ¿En qué estado vives, hermano? A ver, alguien que le pueda responder ahí Al hermano ¿Quién me conoce? ¿De dónde vivo? ¿En qué estado vivo? Hoy, antes de pasar Me preguntan mucho Que de qué país soy ¿Ok? Hablando para las dos plataformas ¿Ok? Les voy a decir Cómo me siento Cuando me preguntan Que de qué Sí, sí saben Nueva York Cuando me preguntan ¿De qué país soy? ¿De qué país soy? Lo que pasa es que He tenido la bendición De que ustedes se han fijado Cuántas personas hay Que me siguen En YouTube Y en Instagram Y en todos lados De diferentes países Y entonces Yo de una otra manera Nunca sentí He sido muy criticado Con el tema De los países Siempre he pensado Que Somos Seres humanos ¿No? Vivimos en el planeta Tierra Es decir Hasta el momento No se ha encontrado Vida en otro planeta Así de que Todos pertenecemos Al mismo planeta Somos una sola especie Somos humanos Entonces Para mí Eso es más que suficiente No No tengo mucho orgullo Patriótico La verdad Y si tuviera un orgullo Patriótico Fuera de la patria celestial Que es La que más importa ¿No? Así de que Me preguntan mucho ¿De qué país es? ¿De qué país es? Y bueno Sí, nací en El Salvador Un bello país Hermoso país Lo amo con todo mi corazón Anhelo algún día Poder Estar otra vez En El Salvador Y les puedo contar Miles de historias De El Salvador Es un país muy hermoso Estoy muy contento Con lo que está pasando Ahorita en El Salvador Pero En sí amo A todos los países Así de que No soy orgulloso Patrióticamente hablando Pero amo a mi país mucho Y así amo A todos los países También Y ese es mi tema Con el tema de los países Sí ¿Podrías mencionar En qué tono cantas Cada canto? Por favor Solo para tomar Oh, qué buen punto Qué buen punto ese Buena sugerencia Dice Bolivia Bendiciones hasta Bolivia El comentario Que encuentras por ahí Sí Todos somos Una sola familia Somos del mismo Planeta Tierra Es que esa es la cosa Somos del mismo Planeta No importa Si es chino Árabe Ruso De donde sea Lo importante Es que somos Una sola especie Somos del mismo País O sea No sé Cuando miro Otros seres humanos Somos humanos No sé qué más Cómo explicarlo Pero es lo que siento Sí El piano es un Moldy X Alguien que se lo escriba Ahí un Moldy X 8 Sí Moldy X 8 Moldy X 8 M Si pudiera recomendar uno En lugar del Moldy Naciste en El Salvador Sí Nací en el bello país Del Salvador En Aguachapán Para ser específico Pero me crié en Santa Ana Así que le voy al FAS Si hay salvadoreños En la casa Me van a entender Que le voy al FAS Ok El Moldy X El Moldy X El que acaba de decir Eduardo Maldonado Ese recomiendo El Moldy X F8 Sobre este El Moldy X Si yo pudiera regresar El tiempo Y escoger El Moldy X F8 En lugar de este Lo escojo Sin dudarlo No es que estoy Menospreciando el que tengo Me encanta Me gusta mucho Me gusta mucho Pero no me gustaron mucho Cómo salieron las teclas Entonces yo le doy Muy duro a las teclas Y ya están muy Como muy Muy gastadas Y no sé Siento que el Moldy X F8 Aguanta más Como más rústico Y aguanta un poco más Así que me gusta más El Moldy X F8 Por eso Por esa razón Y por lo demás Me encantan Las funciones que tiene Ok Creo que ya vamos a empezar Entonces ¿No? Una hora después Ya platicamos Ya Tuvimos la coinonía ¿Alguien sabe Qué es coinonía? A ver ¿Alguien sabe Qué es coinonía? Le voy a dar la oportunidad Cuán bueno y delicioso Es habitar los hermanos Juntos En armonía La armonía En la música Son dos notas Son dos notas Que no son la misma Ok Por ejemplo Puedo tocar un Do Y otro Do Y esto es una octava Esto no es una armonía Esto es una octava Es el mismo Do Son iguales Ok Sin embargo Si toco un Do Y toco un Mi No son la misma nota Pero esto ya es una armonía Porque son dos notas diferentes Si a esta al Mi Le sumamos un Sol Sigue siendo ahora una armonía Porque son tres notas Completamente diferentes Si las toco por separado Son distintas Pero cuando suenan las tres juntas Es una armonía En otras palabras Les voy a dar una clase Un acorde Es una armonía Porque son tres notas Sonando Cuando el versículo nos dice Mirad cuán bueno y delicioso Es habitar los hermanos juntos En armonía Armonía no quiere decir Poner un montón de notas Entonces al azar Porque no va a ser lo mismo Si pongo un Do Y tal vez un Fa sostenido Esto ya se le llaman disonancias Este ni siquiera podría considerarse Una armonía Vamos a decir modal Porque esto ya es una disonancia Si a eso le sumamos un Sol sostenido Es una disonancia ¿Por qué? Porque el Do, el Mi y el Sol Tienen algo en común Que las tres notas Que las tres notas pertenecen a la misma escala ¿Ok? El Do, el Mi y el Sol Pertenecen a la escala de Do Obviamente en escala de Mi También hay un Do Y también hay un Sol Y en escala de Sol También hay un Do y hay un Mi Es decir que entre ellas tres Hay algo en común Las tres notas Tienen algo en común Entonces la Biblia nos dice Que nuestro vínculo perfecto Es el amor De Dios Por lo tanto cuando dice Que los hermanos Habiten juntos En armonía Es porque aunque seamos seres diferentes Aunque algunos sean distintos Algunos sean de otro país Algunos sean de otra nación De otro lugar Si estamos en Cristo Tenemos la armonía perfecta Que es Cristo Y el amor de Él Por eso habitamos juntos en armonía Porque algunos tienen carácter fuerte Otros son un poco más cariñosos Otros son más enojados Pero la Biblia está llena De personas así Personas enojadas Personas tranquilas Personas pobres Personas ricas Profesionales Personas que no estudiaron nada De todo Y a todos los usó el Señor En gran manera Por lo tanto Esa es la coinonía Habitad Los hermanos Juntos en armonía Me estoy acordando de una alabanza Ok, ya la tengo Esta alabanza la canta un hermano que se llama Paul Wilbur Si alguien lo... Exacto, Sheila Alguien lo escribieron ya Paul Wilbur Y cada vez que me encuentro con un judío O una persona de Israel Me encanta decirle esto Porque siempre se sonríen Porque esta alabanza Habla en hebreo y dice Aquí hay un hermano que se llama Aquí hay un hermano que se llama No lo puedo escribir, pero en la traducción significa Mirad cuán bueno y delicioso es, habita los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es, habita los hermanos juntos En unidad, habita en unidad Así que vamos a ver si la cantamos y por ahí arrancamos Y empezamos las alabanzas en esta noche ¿Qué les parece? Y me dicen si les hago tutoriales Ya dices que le quería hacer tutoriales y nunca se lo hice Así que sí, estamos en mi menor Por si me preguntaban en qué nota estoy En mi menor y vamos a arrancar en mi menor Y de ahí para allá vamos a ver a dónde nos lleva el Señor Voy a tratar de acordarme algunas alabanzas aquí en mi menor Y así Sí, tutorial, dice Sheila Bien Vamos a ver Vamos con los de júbilo A ver si hacemos la lista, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a arrancar con esta En mi menor tengo pensado como las águilas ¿Cantamos como las águilas después de esta? No, actually no No, sí, hagamos como las águilas Como las águilas Ahí en mi menor Y después de mi menor tal vez nos vamos Para la menor ¿Cantamos vino celestial? Que la estamos cantando en iglesia recientemente Ahí vino celestial Ah, ¿qué otra? Ya que estábamos ahí en la menor Siempre se menubla el pensamiento Ya cuando estoy aquí con usted Bueno, ya vamos a ver a dónde nos lleva el Señor Volvamos a mi menor Y vamos a ver si nos sale esta alabanza Ya la vamos a probar No la he practicado Ahorita que estaba hablando con ustedes Fue que medio me acordé Bien Exactamente tenemos ya unos cuantos minutos ¿Algo más? Antes de empezar Ya saben que cuando ya empezamos Ya no paramos Ya no paramos a platicar Así que Lo que me quieran decir ya Antes de que empezamos Si no hay nada que decir Díganme Démole Vámonos Entonces ya saben que se alistan Ya les digo que se preparen Y empezamos las alabanzas Como alas de paloma ¿Ok? Es esa, ¿no? Sí, la voy a preparar Para la próxima transmisión Sería bonito Me gusta mucho esa alabanza Ok, entonces Vamos Coahead dicen muchos de ahí Ok Entonces sí Ok Vamos a ver ¡Gracias! 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 Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos ¿Qué tal si lo hacemos en hebreos? ¿Qué tal si lo hacemos en hebreo? Y ne ma to humanaim Shebet hahingam yaha Y ne ma to humanaim Shebet hahingam yaha Y ne ma to Y ne ma to La ra lai la ra la 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 Y ne ma to Y ne ma to La ra lai la 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 Amén. Vamos a decir así. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová. Amén. He tomado la mejor decisión, servirle al Señor de señores, he tomado la mejor decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, es más, ¿lo cantamos otra vez? Por si no se la saben, se la van a aprender. Dice así. He tomado la mejor decisión, servirle al Señor de señores, y he tomado la mejor decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo veré su promesa cumplida, yo veré su promesa cumplida, y mis renuevos le servirán. Mis semillas serán, y con gozo volveré, de alegría danzaré, y con gozo serviremos a Jehová. Gracias, 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 Dios va delante de mí, gracias, gracias, Dios va delante de mí. Una vez más. He tomado la mejor decisión, servirle al Señor de señores, yo he tomado la mejor decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo veré su promesa cumplida, yo veré su promesa cumplida, y mis renuevos le servirán. Y mis semillas serán, y con gozo volveré, de alegría danzaré, y con gozo serviremos a Jehová. Gracias, 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 Dios va delante de mí. Gracias, 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 Dios va delante de mí. Gracias, 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 Dios va delante de mí. Me ceñiste de justicia y de verdad Lala, 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 oye, vámonos Por todo lo que hiciste en mí Y yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré, Señor Por todo lo que hiciste en mí Y yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré, Señor Pues cambiaste mi lamento en alabanza Tú me ceñiste de justicia y de verdad Vamos a ver si saben esta, yo creo que si se la saben Y cantaré al señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al señor por siempre, su diestra es todo poder Y ahora diga así Echó a la mar quien los perseguí y neticaban, echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguí y neticaban, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Ahora vamos a decir así mi padre, mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré, mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré, echó a la mar los carros del faraón. La, 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 la. Ahora sí vamos a seguir alabando al Señor, ¿cuántos dicen amén esta noche? ¿Alguien puede escribir amén ahí en los comentarios? Si están alabando al Señor junto conmigo esta noche escríbanme un fuerte amén ahí en los comentarios Mientras cantamos una alabanza más que dice así Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá Y a su amada Él está llamando Y ahora vamos a decir así Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Es más, vamos a hacer algo Le voy a pedir ahí en los comentarios Que si usted está esperando El regreso de nuestro amado Si somos la novia que está anhelando el regreso de nuestro amado Quiero pedirle que en los comentarios ponga Ven, ven, ven Señor Escriba ven, ven Señor Porque tu novia te está esperando Ven, vamos, escríbela ahí Mientras decimos así Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Ven, ven, ven Señor Esperándote está tu novia Ya se oye el sofá Y en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Ya se oye el sofá Ya se oye el sofá En los cielos se oirá A su amada Él está llamando Y ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia ¡Uf! ¡Mira su nombre! ¿Quién vive? Eso es Vamos a decir Una vez vamos a cantar esta alabanza Con todo nuestro corazón No es con ejército Y no es con fuerza Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Diga el débil fuerte soy Diga al pobre Que diga al triste Por la sangre de Jesús Diga al débil Que diga al pobre Que diga al triste Por la sangre de Jesús Yo ven, 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 No es con ejército y no es con fuerza y sino con su santo espíritu, sino con su santo espíritu. Y diga el débil y el pobre, que diga el triste por la sangre de Jesús. Y diga el débil, diga el pobre, que diga el triste por la sangre. De Jesús, yo sé que yo venceré, yo venceré. Y con su espíritu, yo venceré. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy su hijo, soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado, soy amado. Podemos sentir su gozo. ¿Alguien puede sentir el gozo del Señor esta noche? A través de una transmisión, a través de un video. Podemos sentir su río. Y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir su gozo y podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. 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 Cantamos esta noche, sí. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Quiero decirles algo esta noche. Tenemos a un Dios poderoso. Un Dios que rompe cadenas. Un Dios que cambia actitudes. En mi bello país del Salvador. Hay muchos rumores ahorita. Se habla por todo el mundo del presidente y lo que está haciendo. Que hay más libertad, que hay más tranquilidad. Y me siento muy contento, de verdad, que mi país del Salvador esté tan bello. Porque ahí me dio la bendición el Señor de nacer. Que Dios bendiga grandemente al país del Salvador. Sin embargo, nosotros deberíamos buscar que todo el mundo siente esa misma paz y esa misma libertad. Lamentablemente esa paz y esa libertad ningún presidente, ningún hombre la puede dar. Porque esta paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de sentirnos libres del pecado, libres de la culpa. Verdaderamente libres. Entonces mi mensaje a todas las naciones esta noche es esta. Escuchen bien, hermanos del Salvador, mis compatriotas, mis amados. Escúchenme bien, hermanos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, Panamá, Argentina, Bolivia, Ecuador. De todas las naciones de México, Estados Unidos, República Dominicana. De toda Europa, Puerto Rico, Cuba, Belice. Hubo un día que alguien vino a esta tierra a dar libertad y salvación a todo el mundo. No a un solo país, no a una sola nación. Su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza y a Él sea toda la adoración por los siglos de los siglos. Porque nada ni nadie podrá compararse al sacrificio que Él hizo en la cruz. Con la que nos dio la libertad y la paz para alabarle a Él. Por lo tanto, unámonos todas las naciones. Unidas, alabemos al Señor. Porque ya no solo somos de una sola nación, de un solo país. Pertenecemos a una nación santa, a una nación que sobrepasa esta tierra. Una nación que está más allá de cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Esa es nuestra ciudadanía. Ahora nosotros pertenecemos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal con esas calles yo voy a caminar una última vez en un salario qué bonita eres calles de oro mar de cristal jerusalén que bonita Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Oh, mi Dios Por esas calles yo voy a caminar Esas calles de oro Y un mar de cristal Cuando por momentos me siento triste Y siento que ya no puedo más El Señor me recuerda La vida se va volando Es como un sueño La vida es como un sueño A veces se siente un poco largo Pero cuando nos ponemos a pensar en el tiempo Decimos, wow, cuánto tiempo ha pasado Comparado con la eternidad Esta vida es muy, muy corta Quisiera invitarle Que recapacitemos Que nos amemos Y hagamos lo mejor que podamos En esta vida Porque esta es la vida Que el Señor nos ha dado Y nos ha prestado Ciertamente daremos cuenta Pero esta es la vida Que nos ha dado Todo sufrimiento Todo sufrimiento va a pasar Todo sufrimiento algún día va a pasar Eventualmente el día va a venir Y estaremos de nuevo Donde pertenecemos Que es en el cielo Con el Señor En su presencia Alabándole y cantándole Esa es nuestra verdadera esperanza Quisiera invitarle A que se fortalezca esta noche A que confíe Que toda tormenta va a pasar Que toda tempestad Tarde o temprano va a pasar Mientras tanto sabemos Que tenemos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Con nosotros Si Él está con nosotros Nada ni nadie nos vencerá Con nosotros En un partido Me envuelves hoy con una canción o melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Y desde el vientre fui a escoger en ti Me llamó el amor De nuevo nací, recibido en ti Tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Maravilloso Dios Oh, 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 oh No hay nadie como tú, oh Señor Oh, 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 oh A tu nombre sea toda la gloria Oh, oh, oh Señor Señor Mi Rey No hay nadie como tú Mientras ministramos esta noche Quiero invitarle a que cierre sus ojos A que recapacite En todo lo que el Señor ha hecho en su vida Todo lo que el Señor ha trabajado en usted De donde lo ha sacado Si tiene agradecimiento Por que no esta noche Le damos a el cantos de agradecimiento Y alabamos su nombre Y exaltamos su nombre Con todo nuestro corazón Al borde De tu gran trono Me postraré Hoy a ti Tu reina Sobre principado Sentado Amén Tu nombre es el vencedor ¿Cuántos dicen amén A la diestra de Dios? Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Esta noche Esta noche El nombre es el vencedor El nombre es el vencedor El nombre es el vencedor Yo solo Yo solo sé Por eso Por eso yo le canto Por eso yo le canto A él Solo alabe a él Solo cántele A él Y mientras Siente confíe En el Señor Dice la palabra de Dios Que el Padre Que el Padre está buscando A un grupo específico De personas El Señor Quiere bendecir Al mundo Él quiere dar De su amor A eso vino Y Dios Quiere derramar Su gracia Él quiere derramar De su poder Entonces el Padre Los está buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Cuando nosotros Aprendamos Ese concepto Cuando entendamos Que lo principal Es adorar Al Señor No es pedir Claro que podemos pedir Podemos interceder Y habrán otros momentos Para interceder Pero hay momentos Específicos En lo que el Señor Pide de nosotros Es adoración Solamente adoración Olvidémonos De nuestros problemas De nuestras tormentas De nuestras tempestades De nuestras enfermedades Dejemos todo eso atrás Por un instante Dejémoslo atrás Dejémoslo atrás Cuando pasamos Ese Esa frontera espiritual Y entramos Y entramos A la presencia De Dios Todo lo del mundo Es vano Todo queda atrás Hermano Hermano Hermana No te das cuenta En la dimensión A la que acabas De entrar No te das cuenta El lugar tan santo Al que acabas De entrar No te das cuenta Que acabas De entrar A un lugar Tan puro Tan santo Si entre más Te acerques A Dios Entre más Nos acercamos Más culpables Nos sentimos Entre más Entramos A su presencia Más pesa El pecado Porque Dios Es santo Él es santo Él es puro En Él no hay Maldad En Él no hay Oscuridad Y cuando nosotros Queremos entrar A la presencia De Dios Nuestra misma culpa Nuestro mismo Pecado Nuestra misma Maldad Nuestro mismo Ser humano Nos detiene Y es normal En la presencia De Dios Queda al descubierto Quienes somos Realmente Pero por eso Dios quiere Que le adoremos Porque cuando le adoramos Entramos Y conocemos La verdadera gracia Juan bienaventurado Como dijo El salmista Bienaventurado El varón Cuyo Salvador Es Dios Cuyo Redentor Es Dios Jehová De los ejércitos Por eso Dios quiere Que le adoremos Porque cuando entramos Cada vez un paso Quedamos más En su presencia Nuestra humanidad Nuestra humanidad Va quedando atrás Nuestro pasado Va quedando atrás Todo va quedando atrás Y nos vamos transformando Y nos vamos llenando De su gloria Y nos vamos llenando De su luz Y vamos conociéndole más Y vamos aprendiendo más Oh Señor Oh Señor Quiero conocerte Quiero conocerte En su presencia Y adorar Revelanos Tu gloria Deseamos ir mucho más En ti Queremos tu presencia Jesús Y al que está sentado En el trono Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Oh a ti sea Señor Toda la gloria Toda la honra No hay nadie Como tú Digamos una vez más así Quiero conocerte Cada día Más a ti Entrar en tu presencia Y adorar Revelanos Tu gloria Hoy deseamos ir mucho más Queremos tú Queremos tú Jesús Y al que está sentado En el trono Al que vive Para siempre y siempre Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la gloria Y al que está sentado En el trono Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder a ti sea Señor toda la gloria a ti sea toda la honra el Señor quisiera culminar orando y pidiéndole al Señor que vivifique nuestro espíritu si es que hay alguna petición en mi corazón esta noche es que vayamos a descansar con un corazón lleno de su presencia fortalecidos esa es mi petición salgamos fortalecidos si entramos a su presencia ciertamente no podemos salir igual por eso quiero invitarle hoy en cuanto termine esta transmisión crean su corazón que el Señor ha fortalecido su ser que Él le dio nuevas fuerzas que Él le permitió crecer más espiritualmente que Él le dio la oportunidad de volver a fortalecerse una vez más yo sé que es día martes normalmente pedimos esas fuerzas el domingo y la noche para enfrentar una semana no tenemos que enfrentar una semana no tenemos que enfrentar un mes no tenemos que enfrentar un año un día a la vez uno a la vez es cada día cada día porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí recuerda esas palabras al terminar esta transmisión diga con con esa fe con esa fuerza ya no vivo yo más Cristo vive en mí Padre fortalece a cada hermano cada hermana esta noche gracias por habernos dado esta oportunidad de alabar y exaltar tu nombre una noche más Señor solo te pedimos fuerza Señor para pasar un día más un día a la vez Señor con tus fuerzas con tu poder sabemos Señor que somos más que vencedores somos un pueblo escogido real sacerdote en linaje escondido escogido por ti Dios somos eso delante de ti porque con amor nos has amado con amor infinito nos has fortalecido y nos has amado Señor lo creemos Señor esta noche no nos vamos con las manos vacías nuestro espíritu ha sido fortalecido nuestro espíritu ha sido llenado Señor gracias por tu poder Señor a ti sea toda la gloria toda la honra sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder a su nombre sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos por supuesto que quisiéramos seguir toda la noche alabando al Señor pero ese mismo gozo esa misma alegría con ese corazón así está bien siempre tenemos que querer seguir deseando más y más de Él eso es bueno si usted se queda con ganas de seguir alabando al Señor eso es bueno eso quiere decir que su espíritu quiere más y quiere más de Él y anhela más de Él así tiene que ser todos los días así tiene que ser cada instante querer más querer conocerle más acercarnos más a Él mantenga ese sentimiento mantenga esas fuerzas creyendo que el Señor nos ha fortalecido y nos ha llenado ciertamente no vamos como empezamos no terminamos como empezamos algo Dios habló algo Dios hizo yo no sé lo que hizo en su corazón yo no sé lo que hizo en su vida pero en mi corazón me ha llenado de muchas fuerzas me siento más fortalecido debo reconocer que antes de empezar la transmisión mis ánimos estaban un poco caídos no tenía casi ganas de hacer esta transmisión de estar aquí pero hoy le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad y las fuerzas de haber estado aquí ciertamente estoy muy contento de haber compartido con ustedes me gocé la pasé bien me equivoqué varias veces pero qué importa lo importante es que compartimos que alabamos al Señor y exaltamos a un Dios que vive y hemos gozado de esta armonía de esta felicidad de saber que somos hijos de Dios y así que a todos que Dios me los bendiga grandemente a todas las naciones Dios me los bendiga grandemente a todos los países qué bendición qué alegría que nos una el amor de Cristo así que los amo en el Señor los quiero mucho que Dios me los bendiga y como siempre recuerden mi consejo ya saben para dónde voy denle un abrazo a un hermano o una hermana díganle Cristo le ama reciba fortaleza del Señor y bendigamos los unos a los otros y si no lo hace en su país pues en las redes sociales bendiga a un hermano de repente mándele un mensaje a un hermano o una hermana por ahí dígale el Señor le bendiga y le dé muchas fuerzas no tiene que hacer una conversación no tiene que hacer nada solo dígale el Señor le dé muchas fuerzas así me despido de ustedes mis hermanos que Dios me los bendiga que pasen una feliz noche como dicen en mi país que sueñe con los angelitos y me voy a despedir a lo buen salvadoreño esta noche para que vean que sí amo mi país salud así decimos en mi país así decimos en mi país para decir adiós salud salud pues así que que Dios me los bendiga a todos los quiero mucho y que descansen y nos vemos primeramente Dios en la próxima en el nombre de Jesús amén y amén bendiciones gracias 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 Gracias.